¿Cuáles son los niveles de NTU de control para poder ponerlas a operar? Nosotros vamos a avisar de inmediato apenas tengamos estas posibilidades técnicas y bueno, estamos haciendo todo lo posible para, estamos monitoreando permanentemente, aquí sí cada minuto, para que en el mejor momento podamos reactivar las plantas. Pues yo espero que sea un día, yo espero que sean 24 horas, no espero que sean... Sí, porque se va regulando en función de cómo va bajando los niveles, sobre todo del pico de turbiedad del río Grijalva, que es la principal fuente de captación. Bueno, nosotros tenemos también, estamos apoyando colonias donde no hay disponibilidad del agua, pues estamos haciendo los apoyos a través de PIPAS y hay una coordinación también, por supuesto, con CEAS y con... Gracias. 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 Gracias.